En octubre de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación de 0.57% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 8.41%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En el mismo mes de 2021, la inflación mensual fue de 0.84% y la anual de 6.24%. Al anterior índice subyacente, a tasa mensual, los precios de las mercancías subieron 0.87% y de los servicios 0.33%. Dentro del índice no subyacente y a tasa mensual, los precios de los productos agropecuarios bajaron 0.52% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 1.17%. Lo anterior, en mayor medida, por la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 18 ciudades del país, donde el Índice Nacional de Precios al Consumidor tiene cobertura. Los precios de la electricidad se incrementaron 17.46% a tasa mensual, siendo el servicio con mayor alza en octubre, mientras que el precio del gas doméstico LP disminuyó 7.28% en el mismo lapso. Productos agropecuarios como la papa, la cebolla, el aguacate y la naranja también disminuyeron sus precios en 16.05%, 18.39%, 16.22% y 17.25% mensuales, respectivamente. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.